Hola co-creadores, hoy haremos un organizador de herramientas muy sencillo para colgar en la pared, así que empecemos de una vez por todas. Vamos a usar 5 pedazos de madera que podemos conseguir en alguna carpintería, y como estas son piezas sobrantes del machimbrado, necesitan ser lijadas hasta que queden suaves y sin astillas. Ahora vamos a colocarla como un cuadrado y marcaremos un punto en cada lado por donde uniremos las tablas. A continuación debemos abrir los agujeros donde entrarán los tornillos, ya sea con un taladro o con el mismo tornillo, pero recuerda que antes de colocarlo es importante agregar un poco de pegamento. Repite estos pasos hasta que tengas como resultado un marco de madera bien firme. En la tabla que ha quedado marcaremos los puntos donde irán los destornilladores. Procura hacerlos con una separación entre uno y otro ya que usaremos una mecha plana de 3 octavos, la cual abrirá agujeros más grandes. No olvides sujetar todo muy bien al momento de usar el taladro y usar lentes de seguridad. Para fijar esta tabla necesitaremos hacer dos triángulos. También de madera, los cuales serán del ancho de la tabla que queremos colocar. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a alguien más, sobre todo al momento de utilizar este tipo de herramientas. En mi caso este organizador era para mi papá y al final terminé pidiendo la ayuda a él mismo. Una vez tengas los triángulos marca el lugar donde estarán, para abrir un agujero y colocar un tornillo de manera que puedas soportar bien el peso. Igualmente debes agregar un poco de pegamento y en este caso el tornillo debe ir por la parte de atrás. Una vez estén fijos los ángulos, puedes pegar la tabla encima y terminar de agregar los demás detalles. Yo tomé dos botellas plásticas pequeñas, las corté, les abrí unos agujeros y las colgué con un alambre liso. Y la otra parte que me quedó, la sujeté con una tachuela. También le coloqué unas alcayatas tipo L para que pudiese colgar otras herramientas y le pegué algunos stickers para darle un toque diferente. Y así quedaría nuestro organizador de herramientas. Ya viste que no es tan complicado como parece. Tú puedes personalizarlo a tu manera y ajustarlo a las herramientas que tengas. Todo es cuestión de dejar volar tu imaginación. Continúa viendo más de ECO CREA y recuerda que pequeñas acciones generan grandes cambios.